Trae una actividad, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Hola amigos que nos siguen por la radio y por las redes sociales desde Radio Natividad. Celebramos ya la fiesta de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, patrona de los músicos. Los felicitamos a todos los músicos y los encomendamos en esta Eucaristía, pidiéndole al Señor que esos talentos los pongamos siempre para el servicio de su altar y del pueblo de Dios y no para el pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Les invito a pedir perdón de sus propios pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, y por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí, Señor. Cristo, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. se regenerara de las tradiciones de sus padres, lo haría su amigo y le daría a buscarlo. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara por su propio bien. El rey se lo pidió varias veces y la madre aceptó. Se acercó entonces a su hijo y goleándose del pueblo mirada le dijo en su lengua materna, hijo mío, ten compasión de mí que te llevé en mi ser nueve meses, te amanté tres años y te he criado y educado hasta la edad que tiene. Te ruego, hijo mío, que mires el cielo y la tierra y te fijes en todo lo que hay en ellos. Así sabrás que Dios te lo ha hecho todo de la nada y que la misma forma ha hecho a los hombres. Así pues, no le dejas miedo al vertigo, sigue el buen ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte para que por la misericordia de Dios, te vuelva yo a encontrar con ellos. Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdugos, ¿qué esperan? No voy a obedecer la orden del rey. Yo obedezco los mandamientos de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y un rey, que es el causante de tantas desgracias para los herederos, no escapará de las manos de Dios. Palabra de Dios. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. 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 Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes. No tembló mi espada. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. 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 Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, Tu Palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a mis infiernos. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a diez empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, señor, tu moneda ha producido otras diez monedas. Él le contestó, muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el señor le respondió, tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, señor, aquí está tu moneda, la he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El señor le contestó, eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes, quítenle a este la moneda y décenle al que tiene diez. Le respondieron, señor, ya tiene diez monedas. Él les dijo, es aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no quieren tomarme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Saludamos con cariño a todos los estudiantes de las universidades en el Día del Estudiante Universitario, pidiéndole a Dios que no se desanimen por la situación del país y del mundo, porque son la esperanza de nuestra patria. Fórmense como grandes profesionales, teniendo a Dios en su corazón, les alcanzará el éxito. También a todos los músicos, hombres y mujeres, con ese talento bonito que Dios les regaló, para glorificarlo a Él, y también para que nosotros, los seres humanos, podamos encontrar a Dios entre las interpretaciones que hacen de los pentagramas. La palabra de Dios esta semana va en sintonía con el domingo. El domingo nos hablaba de la fidelidad que es, que hay que tenerle al Señor. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. El Señor confía en nosotros. Confiemos también nosotros en el Señor. Pero a veces entra en nosotros el pesimismo. Y hace que metamos, como decía el domingo, el millón en un hueco, o lo guardemos en un pañuelo. Y convertimos toda la confianza de Dios en el fracaso de nuestras vidas. Las lecturas de estos días van a hablar de testimonios, como el de Santa Cecilia. Este testimonio, que es muy antiguo, más antiguo que Cristo, del segundo libro de los Macabeos, Santa Cecilia, es más o menos del doscientos y algo después de Cristo. Pero en este libro de los Macabeos vemos, igual que ayer, en la lectura, cómo a un hombre lo estaban obligando a comer carne de cochino. Que en esa época la ley lo prohibía. Para los judíos, la ley judía prohíbe comer carne de animal de pezuña. Y resulta que Cristo después vino y dijo, no hace impuro al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella. La arrogancia, la maldad, el chisme, la calumnia, la blasfemia, la difamación, tantas porquerías que tenemos que a veces las decimos con la boca. Eso es lo que nos hace impuros. Pero para los judíos, como Cristo no había venido, no les había explicado la ley, no había llevado la ley a la plenitud, pues aquel hombre era un santo, un anciano de noventa y pico de años. Y lo estaban obligando a comer puerco. Pues él prefirió morir que dejarle un mal ejemplo a los jóvenes. Pero ahora nosotros como que entendemos las cosas al revés. Mientras más viejos, más puercos. Los llaman viejos verdes. Viejos verdes los llaman, sí, porque andan mirando a muchacha. Ahora también miran a los muchachos. O sea, una cantidad de cosas que no hacíamos de jóvenes y las queremos hacer de viejos. Y el que está más viejo, pues está más cerca de la muerte por naturaleza. Deberíamos ser más santos como ese hombre de las lecturas. Y la lectura de hoy, una mamá cuyos siete hijos, por cumplir la ley, son llevados también al suplicio. El rey lo chantajea. Si ustedes hacen caso y faltan a la ley judía, yo los nombro en cargos importantes y van a ser ricos y exitosos. El diablo. El diablo nos ofrece de todo si hacemos que otros pequen y que nosotros pequemos. El diablo siempre nos va a proponer un éxito que es como una alegría de tísico, pero que no dura. No es perdurable, como el dinero de los narcos. Pobres narcos para rebobos. Ninguno llega a 95 años. Todos se van antes de los 50. Si acaso llegará alguno, puede dar a los 60 y eso preso. Pero la gente de este mundo prefiere el dinero fácil que la santidad de vida con el trabajo honesto. Pues Santa Cecilia hoy nos ofrece un testimonio de fidelidad y de pureza. A ella la hicieron casar con un muchacho pagano para que ella también se volviera pagana. Pero lo bueno fue que Santa Cecilia logró que el muchacho se convirtiera. Esa es la tarea de una novia. Esa es la tarea de una esposa. Pero hay novias que convierten a los muchachos en cosas terribles. Antes, por ejemplo, uno veía que un muchacho drogadicto cuando se enamoraba, la muchacha lo hacía salir de las drogas. Hasta del cigarro lo hacían salir porque ese pelado enamorado hacía lo que fuera, no por la mamá sino por la novia. Claro, pero es que antes las cosas iban calmaditas. Antes las cosas era lo que llamaba una conquista, era como una batalla. Había que brindarla, llevarla al cine, ir al parque los enanitos, decirse cosas bonitas. Ahora no. Ahora todo lo sustituye el celular. Porque ya no esperan. Ahora de una vez la foto del ombligo para abajo. Y en estos días me llegó una señora preocupada porque una niña de segundo grado le mandó un mensaje a uno de primer año donde le decía, tú eres mi macho. Ya, ya no hay lo natural, ya no lo hay tan bonito que era el cortejo, el cortejo como el pavo real con la pava. Ahora no, ahora ya va el pavo real a pisar la pava de una vez. No, pues Santa Cecilia, buena cristiana, conquistó a ese muchacho para Dios. No para ella, para Dios. Ahora las mujeres lo que quieren es amarrar a los maridos. Y se van para donde los brujos y las brujas a hacerles trabajos y cosas de esas raras. Y los ve uno todos llevados por la vidora porque el diablo también tiene poder. El diablo también. Uno cuando ve a un hombre menso, bobo, sumiso, está embrujado. Está embrujado. Eso no le presta atención a lo que la mamá le diga, a lo que los amigos le digan a nadie. A mí me dijo hace muchos años una monjita, cuando usted sea padre no reciba de ninguna mujer, nada frío, nada frío. Así que ustedes que están en los campos escuchando, aguamielita caliente, chocolate caliente y café caliente. Sí, porque hacen tanto daño con la brujería. En cambio, Santa Cecilia logró con su ejemplo, lo primero que le dijo al chamo, usted me respeta mi virginidad porque nos están casando obligados. Pero, qué tronco de muchachita, porque era una niña, solo llegaba a 15 años. Era una niña, pero ella le dio testimonio y el chamo dijo, bueno, si esta mujer cree, porque las otras loquitas sí se regalan y esta no. Ay, Dios mío, porque estamos viendo unas cosas en la gente de ahora. De todos los colegios me llaman, padre, ¿era que usted puede ir a dar una charla al colegio tal? Porque las muchachas están muy alborotadas. Y ya eso no es culpa del pollo, ya eso es otra cosa. El celular, el celular. Mire que antes la gente ya por naturaleza pensaba que los que veían pornografía eran los hombres. Ah, no, ahora son más las mujeres que los hombres. Qué sinvergüenzura es esta. Y así van a las iglesias a comulgar. No, pues tenemos nosotros que volver a la virginidad. Eso es imposible, padre, en estos tiempos. Ah, yo les doy testimonio que yo, en los matrimonios, porque aquí casi no he hecho matrimonios yo, aquí como que la gente no le gusta casar así ahora. Pero en Maracaibo sí hice muchos matrimonios. Y la gente, la muchacha iba, ella decía, en virginidad, en virginidad, si se puede, si se puede. Yo he escuchado muchos testimonios bonitos de parejas jóvenes de 22, 23 años, que están en algún grupo o movimiento de la iglesia y respetan la virginidad. Como también hay un montón de grupos juveniles, donde la gente va a buscar novia, a levantar, después usan la muchacha, la botan para el monte, y ya no vuelven al grupo juvenil porque estaban buscando, era eso. Boba la boba, que se deja ya por un bobo de eso, para hacer boba de esa, y después sale un bobito de nueve meses. No. Santa Cecilia nos invita a ser ejemplo de virginidad, de virginidad. Sí se puede. Y luego, pues, el Papa Urbano bautizó a Valerio. El Papa, el mismo Papa, imagínense ustedes, en ese siglo III, por ahí, el Papa Urbano lo bautizó. Pero después, el gobernante de turno llamaba Turco Almaquía, Almaquío. Turco Almaquío. Era el gobernante de turno. Empezó a matar a los cristianos. Y Valerio y Tiborcio lo denunciaron. Y los mató. Y empezó a asediar a todo lo que tuviera que hacer con ellos. Y agarraron a Santa Cecilia y la tiraron en un poco candela, en el mismo fogón de su casa. Y no, no pudieron matarla, como cosa de Dios. Después la intentaron decapitar tres veces. Y duró una semana agonizando, agonizando. No pudieron quitarle la cabeza. Pero ella se glorificó cantando. Mientras la estaban martirizando, ella le cantaba al Señor. Ay, Dios mío. Si a nosotros nos llegara a pasar una cosa de esas aquí en el Táchira, en vez de cantar, estaría maldito guardia, desgraciados guardias. Porque el que no es santo, maldice. Los santos saben que van para la vida eterna. Como los siete hombres de hoy. El último muchachito, el menor. El rey le dijo a la mamá, vaya, convéncele a usted para que no lo maten. Que coma carne de cochino. Y el muchachito no quiso. El muchachito no quiso. Dijo no. Y la mamá terminó diciéndole, bueno, hijo. El que te creó aquí, te llevará a esa vida nueva. Y allá nos volveremos a encontrar. Era una fe en la resurrección. El que te creó aquí, el que juntó el cuerpo de ustedes y me los combró en el vientre, ahora en la vida nueva volverá a ser lo mismo. ¿Qué fe la de aquella madre? Ay, el papel de la mujer en la fe es grande. Por eso yo siempre les digo a ustedes, señoras, no se desesperen. La oración de la madre es medicina de los hijos. La oración de la madre es medicina de los hijos. La peor desgracia de un ser humano es una mamá que no crea en Dios. Eso es lo peor que nos puede pasar. No es el cáncer, no es el SIDA, no es una crisis económica. Es que la mamá de uno no rece. La mamá de uno tiene que tener esa tarea. Yo soy cura, pero mi mamá, cuando tengo una tesis de grado, es la primera que pongo a rezar. Y así muchos curas hacen con sus madrecitas. Pues, queridos hermanos, estas dos mujeres hoy nos dan gran ejemplo de fidelidad. A las chicas que están en los grupos juveniles católicos, deseen a respetar. Las mujeres que van a las iglesias y que aún son jóvenes, deseen a respetar y respeten si ustedes mismas sean pudorosas. Las parroquias no pueden convertirse en un certamen de belleza. A ver cuál lleva el mejor escote. A ver cuál lleva el mejor peinado. A ver cuál va más pinturreteada. No. Las parroquias deben ser para que reine el pudor y la modestia. El pudor y la modestia. Que son dos virtudes que se han perdido. Que es el pudor, el ser recatados en el vestir. Y que es la modestia, no llamar la atención con mi cuerpo. Y esas dos virtudes llevan a la pureza o muestran la pureza de una persona. Una mujer que va toda destapada a misa, algo está buscando y no es a Dios. Y no es a Dios un hombre que vaya mostrando músculo a misa, algo estará buscando, pero no es a Dios. Entonces, esas dos palabras, jóvenes, que me escuchan por la radio. Pudor y modestia en el vestir y en el actuar para mostrar la pureza de corazón que debemos tener. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas. Roguemos al Señor. Por Venezuela, para que siempre tengamos paz y no provoquemos la guerra. Roguemos al Señor. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales. Roguemos al Señor. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y las intenciones de los que participan en el Santo Rosario en vivo. Roguemos al Señor. Por la paz en Israel y en Ucrania. Roguemos al Señor. Por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva al mundo. Roguemos al Señor. Por el cumpleaños de Leandro Pérez García. La salud de Padre Pedro Osvaldo García, Capocho, María Alejandra y todos los enfermos. Roguemos al Señor. Por los fieles difuntos, en manera especial los sacerdotes que ya murieron. El Padre Estefin Jarni, Raúl Méndez Moncada, José Gregorio Zambrano, José Gregorio Melo, Dargo Engame Zambrano, Freddy Wilson Pérez, Manuel Rondón Molina, Carmelita Fray Néstor Rivera, Nelson Molina, Ana Isabel Ramírez de Roa en el sexto día. Todas las almas del purgatorio, los difuntos de la familia Escalante Buitrago. Roguemos al Señor. Por todos los estudiantes universitarios para que aprovechen las oportunidades. Y los talentos que Dios les da, roguemos al Señor. Por los músicos, para que encuentren a Dios en la música y siempre sean talentosos y humildes, roguemos al Señor. Regálanos, Señor, la pureza que le diste a Santa Cecilia y la fidelidad que tenemos que tener en la fe, roguemos al Señor. Atiende, Padre. Bueno, las súplicas que te dirigimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Digan con alegría, Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Presentamos el pan y el vino y en casa ofrezcan su propia vida. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos y dijo, tomad y comed. Este es mi cuerpo entregado. Este es mi cuerpo entregado. Y digo, tomad y comed. Este es mi cuerpo entregado. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos. Y dijo, tomad y comed. Y dijo, tomad y bebé. Es la sangre que derramó. Y dijo, tomad y bebé. Es la sangre que derramó. La noche de su pasión, no dejó el Señor su mandato. Amamos los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Amamos los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Amamos los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que estos dones traídos a tu altar nos obtengan de ti, Señor y Dios nuestro. La gracia de servirte con amor y la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado. Porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Cecilia, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo. Por eso, como cantan los ángeles en el cielo, así decimos en la tierra sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Tanto eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Bispo Mario, su auxiliar Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron que hemos nombrado hoy en esta misa, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con Santa María, Reina del Amor, San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, San Benito Abad y todos los santos, Santa Cecilia, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Agradecidos con nuestro Padre Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz y la salud de Dios esté siempre con ustedes. Intercambien el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes convidados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar aprazada. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Usted, y ved, que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Digan en casa, Señor Jesús, No te puedo recibir en la hostia santa, Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Me hagas buen cristiano Amén Amén Amén. Reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón, y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Amén. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, que ni mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amás al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amás al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amén. Que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Decimos todo, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, María, gracias. Gracias, María. Gracias, San José, gracias. Gracias, San José, gracias. Oremos, Señor, que nuestra participación en esta Eucaristía, que tu hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, nos una siempre con el vínculo de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos tenido las fiestas en Monterrey, el segundo aniversario de nuestra parroquia. Monseñor Moronta nos visitó y se fue con mucha alegría de ver cómo el pueblo de Dios ha ayudado a consolidar este proyecto que inició Monseñor Méndez Moncada y me toca a mí seguirlo llevando a feliz término. Ese piso hermoso, el Cristo misionero que se ha entronizado y ahora el proyecto de las bancas con el favor de Dios y pintar en estos días y lavar la iglesia por dentro. Está muy hermosa. Vengan a conocerla. Los miércoles tenemos la misa por los enfermos a las cinco y media de la tarde y los domingos hay misa de nueve y media, once, cinco y media y siete. Y es muy hermoso este templo construido y se lleva el honor al Padre Dios. Es la parroquia de Dios Padre Misericordioso, la única en el país y la número 14 en el mundo. Por eso les invitamos a que nos encomienden, a que sigan ayudando. Aquí en la emisora está el almanaque, que está sumamente económico, cinco mil pesos. El almanaque católico es el más barato de toda la ciudad. Así que pueden venir a conseguirlo aquí en Radio Natividad. El domingo es la solemne fiesta de Cristo Rey. Aquí tendremos misa el sábado a las siete y media y el domingo también la misa aquí en Radio Natividad. Así que hay que ir a la iglesia. Es el día de Cristo Rey. Termina el año en la iglesia, el año litúrgico. Y comienza el nuevo año con el Adviento, la preparación a la Navidad. Todavía no es Navidad. Todavía no es Navidad. Ni siquiera empezamos del Adviento. Seguimos en el tiempo ordinario. Para un cristiano la Navidad es desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. La alargamos un poquito hasta el 2 de febrero con la presentación del niño al templo. La paradura del niño Jesús. Entonces, el domingo la solemnidad de Cristo Rey. Y vengan a Radio Natividad para que se llenen del calor de este hermoso santuario en honor a la Virgen María de Jerusalén. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les bendiga, acompaña y proteja siempre. Recemos por todos los universitarios de este país, de manera especial los nuestros, nuestras universidades. La UNED, que es la sede madre de las universidades en el Táchira, porque es la sede de la parroquia universitaria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que viva Cristo Rey, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es él el que me habla menos lo que antes. Fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y abriguidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, el es el hombre verdadero. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias!